que hondas gente bienvenidos a mi canal y hoy estamos con un vídeo más pues de galos durima bol chico ya llevaba demasiado tiempo pues de no jugar este gran juego ya que yo me vicie demasiado y pues lo termine dejando y bueno estamos conmigo nuestro compañero brian saluda compañero aquí hay un meco aquí hay un meco aquí hay un meco wey me está dando la vuelta hola qué pasó ombi que lo y ya compañero ya están muertos Quede como un tonto anoche Que porqueria Que porqueria Al menos lanzo Luego lanzar el 100k on deploy Muérase chamaco Muérase Claro que si compañeros Claro que si Ostras tu cajita en un Ferrari Gasté 30 vales en un solo La patrullo sin miedo Con un personaje Muerto Compañero quiero que Le voy a hacer un reto Quiero que cada vez que vea a alguien Lo insulte Le diga una mala palabra ahí Que ofertón Uy Uf Uf Que feo Le agarro este teléfono Uf Uf Hijo Puta Jaja Que me lo bajé Que 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 lo exterminé Tu Mamadísimo Ay no me carga No no Movete Se me trabo Se me trabo Se me trabo Eh Punda Ey wey Te dije que insultara al que viera No que me insultaras a mi Wey No wey Si Ya es todo wey Ay Mira este loco Pero pendejo a mi Porque me dejé matar yo Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar Cayó un dron Le cayó un hundred killing Mira aquí hay uno ve Le cayó uno Un dron Y no se murió Ostras Ostras tu Que Que me lo chingo A ver Eh 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 Hijo de puta A ver Vete ¿Dónde vas wey? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ay tamales En vez de estar jugando ¿Por qué no los matas? Mira Y otra vez Otra vez Caproski está Caproski está excitado Ay sí Ostras tu No que se me daría tu Ay 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 Deja de salir Ahí viene Aquí hay uno Ya lo mate ¿Cómo? ¿Cómo lo mataste? Si yo le cayó el dron Ay Pues escopetazo wey Eh 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 ¿Cómo? Le va a caer esto Le cayó El impactrueno Del Pikachu Le cayó El hijo de Pikachu Encima Y llegó El exterminator Con su bazooka Usted no es nada ¿Dónde están? Aquí hay uno Aquí hay uno Se murió ¿Y eso qué es clasificatoria? Papu Aquí hay otro A ver aquí tengo otro No wey A ver a ver A ver Sigan apareciendo Claro que sí ¿Dónde están? Hijos de la pupuxa Voy a poner Aquí va a salir otro Aquí va a salir otro Aquí va a salir otro Se metió Se fue Mira 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 Atención que me saco Me saco La mejor racha Que existe aquí En el Call of Duty Cállese No me sale 38 Mire Ahí está Vi todo A ver que me voy a echar Las últimas 7 kills Papá Aquí tengo uno 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 Aquí abajo en la piscina Wey Te estoy viendo wey No hay nada Ya está aquí wey Muérete Muérete Ya lo maté compañero En la piscina Claro que sí Yo soy el Cuando dice Cuando dice VTOL online Es porque habrá muerte Es porque habrá gane Ya ganamos la partida Cuando diga VTOL online Claro que sí Bueno chicos Hasta aquí ha terminado El video de hoy Hasta aquí ha terminado El video de hoy Nos vemos Hasta la próxima Se me va a apagar El teléfono Porque ya no aguanta Tanta carga Que le pongo yo Claro que sí Les voy a dejar Aquí abajo En la descripción El canal de mi compañero Brian Gaming Pro Gamer Gay ¿Qué mamada? Es el mejor nombre De la vida Digo Gaming Claro que sí Somos el primero Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video